Música Continuamos esta noche saludando a toda la gente que ya nos acompaña con los amigos de la bandota de la Cuatro Internacional claro que sí damas y caballeros pues aprovechando que está toda la bandota queremos pues presentarles un tema de recuerdo para recordar lo que es Pista La Conchita lo que fue allá en la estación de Metro Santana para todos mis amigos de Antaño que asistían a los bailes de Pista La Conchita queremos mandar un saludo muy especial para mi gran amigo Miguel Gil su amigo Ferla Candete que pues también asistía a estos grandes eventos de Pista La Conchita así es que vamos a recordar este tema sabroso que nos dice este es de los temas clásicos que se bailaban en Pista La Conchita estación del Metro Santana vamos a bailar cumbia con sabor esto es lo que se bailaba allá por la década de los momentas para el sonido santanero para mi canalito y aquí ese es el IPE son dos familias Méndez la cumbia 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 ahí está para el sonido para DJ Juanita Piz organización Matancero y su chica Matancera y María Luisa Estos son los temas que pasaron ¿te acuerdas? sonido Chirumbel para recordar sonido Hérgula sonido Chapingo sonido Claudio Matancera rumba bestial patorcito ¡Adiós! ¡Así se goza! ¡Así se baila! ¡En el salón de la cumbia! ¡En el ritmo! ¡Comunista! ¡Oye ese tambor! ¡Oye ese tambor! ¡Ahí está para llegar amigo David! ¡El Cáster! ¡Lulocasters! ¡Ciudad de Sá! ¡Que brillen esas luces! ¡Para el Caballero X! ¡En la iluminación! ¡Echan los cinco de luces! ¡Caballero! ¡Echan los cinco de luces! ¡Caballero! ¡Acazo no trae! ¡El webmaster! ¡Soyeros TV! ¡Luis Vandivia! ¡Oye el tipo de sabor! ¡Sabrosito! ¡Susana Urbano! ¡Siempre apoyando! ¡Muchas gracias! ¡Susana Urbano! ¡Susana Urbano! ¡Susana Urbano! ¡Ahí está para el amigo! ¡Ditanes del Saber! ¡Nos vamos a Las Vegas! Próximo 3 de Octubre ¡15 aniversario! ¡Visco Mobile Jamaica! ¡Las Vegas! ¡Ahí está para ese final Sabó! ¡Sabó! ¡Ahí está para el amigo! ¡¡Castigo! ¡Ну, castigo! ¡Ese famoso negro! ¡Está from Wally y castigo! ¡Huntington Puebla! Para el Gantolín y los hijos de Doña Mati Y los sueños del aeropuerto de Toluca Toda la bandota Dexter Siempre con Sohid Ocoto Y Discomovic Jamaica ¡Oyese tambor! ¡Oyese tambor! ¡Oyese tambor! ¡Oyese tambor! ¡La enemiga! ¡La hermanda! ¡Guarda Arisa! ¡Curis Nueva York! ¡Echan el sonido! ¡Songia Becker! ¡A esta para el Paloma! ¡El Charly! ¡El Pinósofo! ¡Toda la bandota de La Cuatro! ¡Siempre apoyando al gigante santanero! Para mi amigo, Julio César, desde Villa, Nicolás Romero Para toda la bandota de San Juan Hijo, Guillén Tani, Isco Móvil Laurente Ahí está para Sonido Astoria, Sonido California, Sonido Caribe Y todas las chicas del negro, para Sonido Básquez Ahí está para mi chavito, Jepri Caime, Sonido Estéreo 5 Agoniza y se va ¡Gracias!